¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Con alegría! Desayunico de campeones Buffet millacarameluchis El buce dulce salado Esto es el buffet típico de carameluchis De aquí para arriba ¡Madre mía! ¡Qué manera de comer! La verdad es que no es más típico esto No, para nada La tostadita que está Bueno, hay un poco de tostadita de café y el mucic ¿Como es domingo? ¿Domingo o dominquete? Domingo o dominquete Aquí disfrutando De los amigos Y tú comiendo a todo lo que da ¡Qué raro! Estaba buscando la cámara ¿Has ido a buscar a GoPro? No lo he encontrado Hola chavales Hola ¿Esta es la fábrica de carameluchis? ¿La fábrica? ¿La fábrica? La Manufacturing ¿Hay ido a buscar a GoPro o no? No El Aya que me ha dicho que se iba Ah, que se va a quedar dice A ver Mira que cosa más bonita ¿La se mete ahora? Sí, ya se ve Uy, que bien huele Guapo William Bonico Guapo 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 Mira que cara de piñón Que boquita de piñón ¿Lo has dejado tú así de sopa o te has cogido sopa? No, está incómodo Ya no lo he dormido ¿Has dormido así, eh? Bueno, lo he dormido de pie, a ver si no quería A ver Lo típico Te he cogido ¿Dónde nos va a pegar un bañazo después? ¿Bañazo en la piscina? Sí Sí Comemos y cabezazo, ¿vale? Vale Porque ahí estaba caliente el agua Ahí estaba caliente, esperemos que hoy se fresquita Estaba ahí el caliente pero riendo, eh ¿Que le has echado aceite? ¿No te llevas olégano? Olégano fresco, ¿no? De la huerta Los que no llevan el bondira son para Cristina Sí Un poquito más mijita para comer Podrían ser para el haya pero no Son para Cristina Creo que he hecho poca pasta Llevo dos plantas todavía, mira No, échame la última 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 Hola Que aproveche Que aproveche Bueno, pues a seguir comiendo Échame una cosa más Una cosa más de comer Una cosa más de comer ¿Qué hacéis? Adiós, para grabar el ocho Una flechita Una Mar u blanca nos he chichat Miraになologie Very Mira Great ¿Qué hacéis? Jejeje Jajaja Jajajajaja Hola Hola Aquí El móvil ¿Qué pasa? Se ha roto Vamos a ver otra vez a ver si esto empieza a romper ¿Qué va? ¿El móvil es acuático? ¡Hala! ¡Vuela, chaval! ¡Qué chuli! ¡Vuela! ¡A la de dos! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al ya empujela! ¡Empujela! Todavía me duele la trencita que me ha hecho la ella ¿Dime? Todavía me duele la trencita Hombre, ¿por qué es una crack? ¡Hombre, es una crack! ¡Peluquera! Toma que va Toma que va ¡Estamos bien, eh! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Al revés, Chucho! ¿Qué dices? ¡Ágale! ¡Laya, vente aquí! Que estás muy guapa así con eso ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, Laya! ¡Ven! ¡Pérate! ¡Prepárate! ¡Dame su dirección! ¡Venos mal que hemos salido de ahí! ¡Increíble! ¡Lecioso! ¡Mira, esto es el que graba el que graba! ¡Wala! Así se crea un agujero negro, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, si yo pongo mi cámara por tu cámara... ¡Agujero negro! ¡Guau! Y sin foco, porque no enfoca ¡Qué tomado! ¡Pikini! Hola, Frank ¡Hola, Antonio! ¿Qué tal? Muy bien Estás muy guapos ahí al sol, tío Gracias Te quiero Y yo a ti Yo más Bueno, mitad, mitad Bueno, no quiero uno de esos Que yo quiero uno de esos también Bueno, pues aquí seguimos improvisando los planes Porque seguimos aquí Son las ocho y pico de la tarde, las nueve, no sé Y nos íbamos a ir para Sevilla Pero nos han convencido para que nos quedemos esta noche también Así que seguimos aquí Nos vamos a quedar hasta mañana Y no sé a qué hora nos iremos mañana Y vamos a quedarnos otro ratito Así que ya nos hemos duchado Después del lote de piscina que nos hemos dado Que a mí se me han arrugado los dedos como un garbancito Y nos vamos a ir a dar un paseo Así que seguimos improvisando Y nos vamos a ir a dar un paseo Gracias Ajá Nos adelantamos Ales Petiti Lo siento Sesión de peluquería repetimos ¿Qué me estás haciendo peluquera? Parte 2 Le estoy haciendo una tres aquí, le voy a hacer otra, la voy a recoger aquí y le voy a hacer una tres lanzada con torteo. Pero eso ya es lo de los helados. ¡Ea! Esto es profesional, hombre. Eso se lo va a hacer lo de los helados, ¿no? No, aquí. Aquí no te da tiempo. Sí me da tiempo. Vamos a terminar esta y ahora seguimos. Pero si es que en lo de los helados no hay sillas. ¿No hay sillas? No. Pues ahora buscamos un banquito para tomar el helado y terminar peinado. ¡Ea, vea! Venga. A ver, que hemos improvisado aquí la peluquería de nuevo en el coche mientras los niños se comen un helado. Y luego se la voy a deshacer y se la voy a hacer otra vez de mi peluquería. Ajá. Tengo aquí en la funda del móvil. ¿Las gomillas? Las gomillas que me he traído. Las gomillas necesarias para las trenzas. Ahí. Uy, se me han caído dos. Vale. Y aquí tengo la de antes. Sí. Esta se la voy a poner para cuando le hagas de todo el pelo. Esta me la voy a poner. Es aquí. Vale. Vamos a ver. Tú sabes que yo me quedo fritita. A ver si me haces así. Me encanta que me toquen el pelo. Vamos a ver. ¿Qué parece? Hola. Hola, chicos. Hola, chicos. A pausa, que estamos hablando de mi peinado. Venga, falta la tercera parte, que es la trenza gigante. Venga, peluquera, vámonos. Tiene que ser abajo. Ah, que tiene que ser. Esta peluquería es muy profesional. A ver, me ha puesto un tinte, unas trenzas, ha lavado la cabeza. Me ha quedado estupendón. ¿Te hago por el pizarro? Sí. Y me ha hecho firmar hasta un formulario. Esto es una peluquería seria. Así ha quedado por atrás. Fíjate que te enfoques. Ahí por los lados. Y aquí he hecho una trenza. Y aquí por este lado. Me ha quedado. Uy, esto. Y la artista peluquera. ¿Qué le parece? Mira que también me han dado una tarjeta para un masaje gratis para mañana. Pedazo de peluquería. Venga, pues muchas gracias, señorita peluquera. Es usted maravillosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.